Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos a este complejo cultural y deportivo Salvador Díaz-Mirón. Una obra que se construyó gracias a las gestiones de legisladores y líderes del movimiento antorchista y también gracias al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto en un reconocimiento a la grandeza cultural de Jalapa. Quiero saludar con afecto y distinción a mis amigos Samuel Aguirre y Minerva Salcedo, líderes de esta importante agrupación. Muchas gracias. Este auditorio cobija también... ¡Claro que lo está! Muchas gracias. ¡Claro que lo está! ¡Claro que lo está! Que se ha convertido en realidad. Dotar a Jalapa de nuevos y monumentales espacios para las actividades artísticas, para el encuentro de los jalapeños, para la unidad tan necesaria en el fortalecimiento de nuestra sociedad. Esta obra está a la altura de la nueva Jalapa que hemos transformado juntos en cuatro años de gobierno municipal. Cicerón decía que la justicia es suficiente para la confianza. Por ello hemos trabajado por hacerle justicia a la capital, por regresarle su dignidad, su grandeza, sirviendo a todos los jalapeños por igual. La confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Por ello, la confianza ha sido un valor que nos ha permitido caminar juntos como gobierno, caminar juntos como sociedad. Como nunca en su historia, estos cuatro años de gobierno hemos sido testigos de una gran movilización ciudadana. Lo mismo para cumplir puntualmente con las contribuciones que para participar en comités de obras públicas y de vigilancia, en jornadas de salud y en faenas vecinales. No tengo ninguna duda de que esta es la era de la movilización ciudadana de la organización social. La participación es la energía democrática de los nuevos tiempos de México y del mundo. También en esta gran cruzada se han sumado los empresarios jalapeños. Se sumaron decididamente a esta ola de transformación que ha vivido nuestra ciudad. Hoy quiero reconocer al grupo Chedraui, quienes a través del programa Juntos por Nuestra Capital han donado concreto hidráulico para la construcción de decenas de vialidades. Mi respeto y mi consideración a don Alfredo Chedraui, aquí en presente. Muchas gracias, de verdad, a nombre de todos los jalapeños. Gracias, de verdad, a todos los jalapeños. Sin ustedes no hubiera sido posible tanto desarrollo para la ciudad. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Esta confianza ciudadana nos permitió... Y yo con ustedes, gracias a mis amigos de Pueblos Unidos allá arriba, muchas gracias, de verdad. Esta confianza nos permitió romper récords en obra pública. Realizamos obras pensando en las nuevas generaciones. Obras que fueron proyectadas para solucionar problemas de nuestra gente. Obras como los colectores pluviales, que no lucen, pero que son necesarias. Que no generan aplausos, pero que evitan inundaciones. Desde hace décadas que no se invertía, por ejemplo, en el mejoramiento del centro histórico de Jalapa. Esta administración tomó esa difícil decisión por generar en Jalapa una ciudad más humana, más incluyente, en donde el centro de la ciudad sea para todos. En donde podamos caminarla y disfrutar de sus atractivos arquitectónicos, históricos, culturales y gastronómicos. Dándole un nuevo impulso al desarrollo económico. Por cierto, quiero aquí aprovechar para informarles a todos ustedes que Lucio, entre Juárez y Enríquez, y Jalapeños y Lustres, entre Insurgentes y Carrillo Puerto, a partir del día de hoy ya están abiertas a la circulación. Por motocarros. Este modelo, estoy seguro, debe de replicarse en todo México para dignificar la vida de los animales. Hemos hecho una gran reflexión acerca del rescate de la identidad cultural de Jalapa. Por ello, esto ha sido una prioridad en mi gobierno. Además de la rehabilitación de los inmuebles del centro histórico y de este majestuoso auditorio Salvador Díaz Mirón, destaca la reconstrucción del IMAG y el taller de arte popular, edificado en un terreno abandonado, pero que esta edificación nos ha permitido disminuir los índices de delincuencia en la zona. La rehabilitación y promoción del campo de entrenamiento de los zorros, el parque deportivo de la Colonia 21 de Marzo, el centro deportivo en Santa Fe, denominado Diego López, que por cierto, Santa Fe es un fraccionamiento que gracias al ayuntamiento ya está electrificado. Gracias Carmen, de todo tu apoyo. En este rubro también tenemos que hablar del área recreativa Buenavista, de las canchas, de la Colonia Represa del Carmen, entre muchas otras que son parte de una estrategia para regenerar el tejido social e inhibir los actos delictivos. Todos estos desarrollos están ubicados en zonas económicamente desfavorecidas. Por eso estos nuevos espacios han incrementado la plusvalía y han generado desarrollo. Estamos totalmente convencidos de que la mejor estrategia contra la inseguridad es la inversión, es la generación de empleos, y también de nuestra parte el rescate de espacios públicos. Todo esto lo hemos realizado con el respaldo de un cabildo plural, un cabildo generoso con Jalapa, un cabildo atento a las demandas de los jalapeños. Su respaldo, su apoyo fue definitivo para alcanzar todos los logros. A la síndica, a Michelle, a las regidoras y regidores Rogelio, Ignacio, Nelly, Lino, Martín, Heriberto, Ana Karina, Leticia Mira, Valentín, Julia, Silen, Jorge, Daniel, y a nuestra secretaria María Amparo, muchas, pero muchas gracias. Quiero también agradecer a mis compañeros de trabajo, a los más de 3 mil hombres y mujeres que han servido con una gran pasión a Jalapa. Por ellos también hemos luchado porque con mejores condiciones laborales, con mejores y mayores prestaciones, con más herramientas y mejor capacitación, han servido mejor a nuestra ciudad. Agradezco a los directores, subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, delegados, agentes municipales y jefes de manzana por su entrega y dedicación. Me siento muy, pero muy orgulloso por haber compartido con todos ustedes estos cuatro años de trabajo. Sin lugar a dudas, hicimos un gran equipo. Jalapa también ha tenido un respaldo internacional como nunca en su historia. Hemos sido reconocidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores por donar una reproducción de una cabeza ormeca a Belmopan Felice. Otra cabeza más va en camino a nuestra ciudad hermana de Omaha, Nebraska, en Estados Unidos. Nuestra alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido determinante para orientar el rumbo de un desarrollo sustentable y sostenible para nuestra capital. Esta alianza estratégica ha permitido obtener soluciones viables y aceptadas, como ampliar la vida útil del relleno sanitario de Jalapa a partir de la construcción de un biodigestor que transforme los residuos sólidos orgánicos en energía eléctrica. Este proyecto fue concretado con el respaldo de la Agencia Alemana de Cooperación, GIZ, y avalado por el propio Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que aportará 8 millones de dólares para su realización. Un biodigestor como el que se planea instalar en Jalapa representa una solución tecnológica eficiente para tratar la basura, producir energía limpia y reducir drásticamente las emisiones de gases. Una vez concluido este proyecto, evitará que unas 71 mil toneladas de dióxido de carbono lleguen a la atmósfera, lo que equivale a que dejen de circular más de 2.700 autos al año. Soluciones como estas, con el acompañamiento del BID, colocan a Jalapa a la vanguardia latinoamericana del desarrollo urbano sustentable y suman a la grandeza de nuestra capital. En Jalapa apostamos por edificios públicos sustentables. Reconocimos a los negocios e instituciones que han logrado colectar agua pluvial e instalar fuentes de energía limpia. Estamos convencidos que debemos migrar a fuentes energéticas más amigables con el medio ambiente. Esta estrategia va ligada al impulso al deporte y a la promoción de hacer de Jalapa una ciudad más caminable. Somos el municipio con el mayor número de áreas naturales protegidas en Veracruz. Tres declaradas en esta administración. Somos el primer municipio que reutiliza sus aguas tratadas. Somos el primer municipio en impulsar la construcción de sanitarios ecológicos en las escuelas. Entonces, hemos emprendido una cruzada por la recuperación de nuestros cuerpos de agua. Todas estas acciones van a tener un gran impacto en la salud de todos los jalapeños. En eso pensamos, para eso trabajamos. Y esa es la semilla que hoy queda en Jalapa. Recientemente, amigos y amigas, quiero compartirles que la evaluadora Fitch Ratings elevó por segunda ocasión la calificación crediticia de nuestra ciudad. Somos el municipio con la mejor calificación de Veracruz. Lo que habla de una administración confiable, económicamente disciplinada, que ha atendido los procesos laborales para no dejar pasivos, que dejará recursos en caja, avalados ante notario público, para que no se detenga la marcha administrativa del gobierno. Jalapa no admite dueños. Nuestra pluralidad es esencia de la democracia. Sabremos comportarnos a la altura de los retos que tenemos enfrente. Y es por ello que estamos en Jalapa, dejando una administración transparente, una administración de datos abiertos, sin deuda pública directa, una administración que no contrajo obligaciones financieras que comprometan el futuro de la ciudad. Jalapa, jalapeñas y jalapeños, sé que Jalapa está en buenas manos, porque está en las manos de todos ustedes, hombres y mujeres que la aman. Me siento muy honrado de haber servido a Jalapa, la antena de Veracruz y de México. En cuatro años enfrentamos grandes retos, pero también identificamos oportunidades. Tuvimos un gobierno innovador que le apostó a los datos abiertos, a la construcción de una ciudad inclusiva, que le apostó a la transparencia como principio rector, generador de confianza, y eso nos dio como resultado un trabajo eficiente, ordenado y demostrable para todos. El reto, el mayor reto de todos, fue gobernar con los ciudadanos. Y así como hoy damos cuenta de los avances de cuatro años de resultados, debemos ser conscientes también de nuestros desafíos. Por ello, quiero reconocer nuevamente al programa de ciudades emergentes y sostenibles que junto con el BID estamos proponiendo para trazar una hoja de ruta para los próximos 20 años. En Jalapa trabajamos por el presente pensando en el futuro de todos. Por ello, a nombre de esta Administración Pública Municipal, a nombre de mis compañeros integrantes del Cuerpo Edilicio, les expreso a todos y cada uno de ustedes las más sentidas gracias. Gracias a todos por su confianza. Gracias.